Siempre veo que entregas y das todo de ti. Bien, hasta el Metropolitan, has estado, por supuesto, aquí en los grandes recintos, los has llenado, has estado en varias ocasiones. Sí. ¿Te imaginaste tanto así? No, no, te lo juro que no. ¿Y en qué momento te aventaste ese brinco, Beli? Es que, mira, gracias a las redes sociales, cuando yo abrí mi página de Facebook, es como dices, es una retroalimentación con la gente. Y la gente empezaba aquí en Monterrey de que, ¿por qué no haces un show? Los niños te quieren ver, no nada más te quieren ver en los videos. Y nos aventamos a hacer Río 70. Y entonces, pues, obviamente con el riesgo de inviértele al teatro, a la escenografía, y pues todo salía de mi bolsa. Y entonces hacerlo, pues, era correr un riesgo, pero siempre yo decía, bueno, si no lo hago, no voy a saber qué va a suceder. Y pues, hay que hacerlo. Está cañón, el auditorio. Y luego de ahí brincamos, bueno, ese fue aquí en Monterrey, de ahí brincamos a pabellón. Y lo llenamos, hicimos dos funciones llenas. Cuando yo entré al pabellón y dije, Dios, ¿cómo voy a llenar este lugar? Está enorme. O sea, de venir de un lugar que eran menos de mil personas a uno de casi cuatro mil, yo no sé cuántos caben ahí, pues era un brinco demasiado grande. Y luego después nos decían, vengan a México, y vengan a México, y vengan a México, y fuimos al Silvia Pinal, que era un teatro de más o menos, creo que como 800, por ahí. 800, por ahí. Y lo hicimos tres veces, un show, hicimos tres shows ahí. Y entonces de ahí dije, bueno, ya hicimos el Silvia Pinal. Se me quedó mucha gente afuera. Dije, bueno, sigue el Metropolitan. Para mí seguía el Metropolitan. Pudo haber sido cualquier otro, pero en mi cabeza dije, yo quiero el Metropolitan. Y las personas con las que trabajaban se dieron a la tarea de conseguir el Metropolitan. Y lo llenamos. O sea, yo decía, guau, qué padre que... Ay, Dios. Pues lo llenamos dos veces también, hicimos doble función. Y yo dije, bueno, pues de aquí, que sigue el Metropolitan, también mucha gente no alcanzó boleto. Dije, pues sigue el Auditorio Nacional. Guau. Impresionante. Y entonces en el Auditorio Nacional no nos querían abrir las puertas porque decían quiénes éramos nosotros. Claro. O sea, para llenar un lugar de así. Entonces, pues sí, se tuvo que hacer una gran labor de trabajo. De mostrar quiénes éramos, enseñar los videos, toda la audiencia, ¿no? Y total, nos abrieron el Auditorio. Y cuando nos abren el Auditorio me dicen, tienes que hacer dos funciones en un día. En un lugar de 10.000 personas. Ay, Dios. Y yo decía, pero cómo, o sea, primero vamos a vender este, ¿no? Abrimos los dos. Y se abrieron los dos y los dos se llenaron. ¿Los dos se llenaron? Juan y Luz Miguel haces eso, ¿eh? Son cosas que... Sí, la verdad es que me han dicho que Luz Miguel... Es que te digo, es muy complicado. O sea, de repente hay artistas que no... La verdad es que sí, hemos sido muy bendecidos. La gente nos ha recibido con mucho cariño y... Y pues ahí vamos, dándole. Y luego después, bueno, aquí en Monterrey, después del pabellón, pues también se quedó mucha gente fuera, pues dijimos, sigue la arena Monterrey. Ándale. Y nos aventamos la arena Monterrey. Ya llevo dos arenas, llevo cinco auditorios nacionales. Qué locura. Entonces ahí vamos. Y luego, bueno, el año pasado hicimos el domo aquí y yo decía, bueno, ¿por qué me quieren en el domo? Pues ahí es un lugar de adultos, ¿no? Es el Palenque, donde hacen shows para grandes. Y me decían, no, pues una tardeada. Y pues me lo aventé. Y también se llenó. Y de ahí, pues, me he hecho palenques en toda la República todo este año. Y... Y no solo donde también la República, también en Nueva York. Bueno, sí, también estuvimos en Estados Unidos, en Nueva York, en Los Ángeles, en muchos lugares y ya creo que este próximo... Bueno, no sé si este año, pero ya estamos concretando hacer Sudamérica para irnos a Argentina, Colombia, Perú, todo por allá. Entonces, pues viene mucho trabajo para Bel y Beto, tenemos muy buenos proyectos. Ahorita acabo de abrir una casita, que es nuestro nuevo set donde vamos a hacer los videos y, bueno, pues los niños van a la tienda y quieren conocer la casita, entonces se les da acceso a que suban a ver la casita y ha sido un gran éxito. La verdad es que no me puedo quejar y la verdad es que sí, pues muy bendecida, ¿no? Con los niños, porque los niños de verdad que son, pues, el alma de la casa y hay que también que ellos tengan entretenimiento. Hubo una época en que había escasez de entretenimiento infantil y creo que eso nos ayudó a que ahora nos volteen a ver y nos quieran ver en vivo y seguir nuestro canal de YouTube y hay que seguirle trabajando, tienes que estar todo el tiempo constantemente generando contenido porque los niños se lo acaban muy rápido, se aprenden los diálogos. Sí. Y nosotros, sí, claro. Los papás también nos lo aprendemos, no te preocupes. Sí, entonces, pues tengo que estar cada rato pensando y otro personaje y otra canción y qué voy a hacer en el show y ahora vamos a cambiarle y, pues, empaparte de gente que te ayude a todo esto. Wow. Pero eres, o bueno, son un claro ejemplo de cómo la pasión y cómo lo que tanto aman, si de verdad le inyectan todo lo que ustedes tienen y todas sus ganas de seguir adelante, definitivamente está dando frutos en muchas partes y cada quien, obviamente, en su rubro, ¿no? En su ámbito. Ahora, contigo, Rafa, estábamos hablando de una fotografía que tú también estabas platicando. ¡Dándale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Exactamente!